Mediodía te informa, un delincuente que tenía una réplica de arma de fuego intentó robar a un hombre que se quedó dormido en una banca en Miraflores. Bruno, ¿qué más sabemos? Adelante. Gracias Paola, así es, me encuentro en el centro de monitoreo aquí en el distrito de Miraflores. Y como hablaba hace un rato desde el enlace del distrito de San Luis, los robos continúan. El delito campea en el Perú, sobre todo en la capital, en Lima, y vamos a desarrollar, porque son dos temas, son dos robos ocurridos el fin de semana en el distrito de Miraflores, que supone que es un distrito seguro a pesar de que hay muchas cámaras de seguridad, pero para mayor detalle vamos a conversar con el señor Juan Luna, el excoordinador central de Alerta Miraflores. Muy buenas tardes. Hablemos del primer caso, este señor que se quedó dormido en una de las bancas de un parque. Sí, buenas tardes. Efectivamente nosotros recibimos una alerta de parte de un sereno que estábamos patrullando por el pasaje de los pintores, donde nos informan que hay un sujeto que estaba intentando abrir una mochila de un joven que se había quedado dormido. Lo es retenido por el sereno, se desplaza el apoyo respectivo juntamente con el personal policial, y al momento de hacer la revisión de todas sus pertenencias es que encuentran un arma, un arma de fuego, es una réplica. Es una réplica, ¿no? Correcto, es una réplica de arma de fuego. Es intervenido ya por el personal policial, es marrocado y llevado a la comisaría de Miraflores para las investigaciones. Ahora, esta persona, este ladrón, responde al nombre de Juan Pinto Velasco, de 54 años. Intentó escapar, pero fue interceptado y detenido por los serenos de la jurídica. Es correcto, ¿no? Los serenos son los que intervienen en un inicio y simultáneamente se le envía el apoyo policial. Ok, ahora, el día, el fin de semana, viernes o sábado a las 7 y 15 de la noche también, una jovencita, a una jovencita le arrebata un celular de alta gama. Sí, es correcto. Tuvimos la alerta por parte de un sereno, la comunicación por parte de un sereno, que observa el momento preciso en que arrebatan el celular, ¿no? A una señorita. Aquí vemos en pantallas la persecución. Este delincuente también que se da la fuga en una bicicleta es de nacionalidad venezolana. Sí, es cierto. Fue seguido por nuestros serenos. Él se estaba dando la fuga en una bicicleta. Inmediatamente nosotros activamos el plan Cerco, ¿no? Y desplazamos nuestras unidades y motociclistas a los lugares de posible fuga. Y es interceptado, pues, en la intersección de Paseo de la República con Domingo Ruiz, ¿no? Este sujeto responde al nombre de Ramón Antonio Rodríguez Sedeño. Es de nacionalidad extranjera. Y es retenido y se le encuentra, pues, en su poder el celular robado. Ok. Para terminar, para finalizar, ¿qué es lo que está haciendo la Municipalidad de Miraflores? ¿Están implementando más cámaras? ¿Están implementando más serenos para poder combatir la delincuencia aquí en este distrito? Habían recibido motos también de la Municipalidad de Miraflores. Muchas de ellas en puntos estratégicos, ¿no? Y alrededor de todo el distrito, sobre todo a las salidas y el ingreso, ¿no? Que se pueden estar monitoreando. Y también ahorita estamos en una implementación de 90 cámaras más. 90 cámaras más. Al margen de ello, también tenemos 125 cámaras body cam que los serenos utilizan. Son cámaras de cuerpo que registran la intervención en un momento real. Ok. Muchísimas gracias, fue el señor Juan Luna, coordinador central de Areta Miraflores. Y solamente para terminar, que no sé si valga el consejo, pero hay que estar atentos. Ahora es tener cuatro, ocho ojos, mirar a los costados. No llevar el celular en la mano, preferible un hand free o audífonos inalámbricos, porque nos exponemos a que los ladrones puedan arrebatar lo que es nuestro. Hablaste contigo, Paola, en estudios. Gracias, Bruno. Lamentablemente a eso hemos llegado, ¿no? A no poder transitar o caminar con la tranquilidad de tener nuestro bolso, de tener nuestro celular en la mano, porque ya esto parece que incluso es una provocación para el delincuente. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Uno tiene que caminar con lo menos posible, con lo menos posible. El bolso cada vez es más chiquitito, cada vez más pequeñito para llevar lo indispensable. Y el celular, ni sacarlo mejor en las calles, porque en cualquier momento aparece un ladrón en moto, en bicicleta, corriendo y nos roba el teléfono. Gracias, Bruno, por la información de este mes.